La gran expansión demográfica de la ciudad a través del tiempo ha provocado la escasez de varios servicios, pero en esta ocasión nos centraremos en el transporte público masivo, siendo más específicos el metro. Siendo este un sistema de transporte que lleva a miles de usuarios diariamente a sus destinos, siendo más masivo que el metrobús, por eso la importancia de amplificar esta red de movilidad. Pero como ya lo vimos en el video anterior de este tema enfocados en el metrobús, videos que te dejaré en una tarjeta para que lo veas más adelante, hay varios puntos de la ciudad que necesitan comunicarse de manera urgente, misma que veremos en este primer video y posteriormente en otros que iré subiendo al paso del tiempo. Pero antes de comenzar este video quisiera darle un gran saludo a los dos primeros miembros del canal, que son Lalo Ramírez López y Francisco Gómez, y recuerda que si quieres aparecer en todos mis videos y apoyarme económicamente recuerda hacerte miembro del canal, donde podrás obtener varias recompensas dependiendo del nivel y siempre quedarás inmortalizado en uno de estos de mis videos. Ahora sí, sin nada más que añadir comencemos con este. Para iniciar analizaremos el panorama actual del transporte masivo en la ciudad, siendo este el mapa de la red del metro actual y de este otro lado el mapa de la red de metrobús, y ambos juntos dan como resultado este mapa de transporte masivo por así decirlo unificado, donde se puede ver claramente las zonas de la ciudad que necesitan transporte masivo de manera urgente, siendo Iztapalapa la alcaldía con menor movilidad. Así que gracias a esta vista podemos intuir de manera más inteligente vectores de transporte para la ciudad, además de que nuevas líneas podemos ver en este video. Y antes de iniciar quisiera mencionar los proyectos que veremos a continuación en este video. Primero el proyecto línea 10 de Santa Fe a Santa Marta. El segundo proyecto que analizaremos es la ampliación de la línea 4 del metro de Santanita a Glorieta de Vaqueritos. El tercer proyecto que veremos en este video es la línea 11 de terminal aérea a Fe Zacatlán. Y por último la ampliación de la línea B del metro de Buenavista a Lomas Hipódromo. Así que iniciamos con la propuesta más importante de transporte que veo yo, ya que si vemos el mapa actual del transporte disponible, Iztapalapa está en un total abandono de transporte masivo, justamente en la sección de entre los ejes 5 y 6 sur, siendo urgentemente un corredor, tanto de metro como metrobús para estos corredores viales. Como ya lo habíamos visto en el video anterior sobre las líneas de metrobús que deberían existir, mostramos las razones de por qué este corredor es de suma importancia, ya que conecta con el famoso parque Cuitláhuac que pertenecer el Chapultepec 2, siendo un parque que carece de transporte masivo por completo. Del otro lado también nos encontramos con la central de Abastos, siendo un lugar de compra masiva sin comunicación al transporte masivo. Antes de que me digan que esta propuesta es la misma presentada en el video anterior, están algo equivocados, ya que esta tendrá una pequeña desviación en la intersección del eje 6 sur con el eje 8, esto para dirigirse hacia el metro Santa Marta, en vez de irse recto por el eje 6 sur. Y del otro lado, en Valentín Campa, en vez de dirigirse hacia observatorio como la propuesta de metrobús, este iría hasta Santa Fe, pero no precisamente a la zona financiera, sino que al pueblo originario, comunicando con varios puntos de la ciudad que han sufrido abandono en la movilidad. Una peculiaridad que hemos notado en esta linea es que hay dos trazos disponibles para esta, la opción A que hemos estado viendo hasta el momento y la opción B, misma que en vez de continuar todo su trayecto sobre el eje 6 sur, desde la estación hasta Huacán se desviaría para irse sobre el eje 5 sur, donde se volvería a encontrar con el trazo original hasta la estación Akulco. Para finalizar hay que señalar que esta ruta tendría un aproximado de 25.6 kilómetros en la ruta A, y para la ruta B contempla tener una longitud aproximada de 26.7 kilómetros, siendo un kilómetro más largo que la primera. Pasamos ahora con la ampliación de la línea 4, sentido sur. Antes de que se pregunten por qué no establecí la ampliación norte, siendo claramente más importante, eso porque prefiero guardar esa ampliación norte para considerarla como una nueva línea en un futuro video, así que esta ampliación sur de la línea 4 sería de gran importancia para desahogar líneas como la 3 y 2, además de que aumentaría mucho la afluencia de la línea 4 de manera efectiva, haciendo que la línea 4 déjese la línea de menor afluencia de toda la red. Así que una vez sabiendo esto, analicemos esta ruta, esta que partirá desde la actual terminal Santanita y llegaría hasta la Glorieta de Vaqueritos, donde sería la presunta nueva terminal. Todo este trayecto sería sobre el eje 2 oriente, siendo completamente la ampliación en tramo elevado. La longitud estimada de esa ampliación es de 13 kilómetros y daría un total aproximado 23 kilómetros juntando la línea 4 entera. Pasando con la tercera propuesta, la línea 11 sería probablemente una de las líneas más problemáticas para construirse, esto ya que se planea cruzar por el centro histórico y para realizar esta hazaña hoy en día es posible, esto gracias a que existe la tecnología necesaria para evitar daños estructurales y también evitar daños a vestigios arqueológicos, en pero siempre existirán la parte que está en contra de este proyecto y estén aferrados a que no se puede. Pero bueno, ignorando esto vamos a ver en detalle qué es lo que plantea esta línea. Si esta se construyera seguramente sería una de las 5 líneas de mayor afluencia en toda la red, ya que comunica a varios puntos de interés de suma importancia como el aeropuerto internacional Benito Juárez, siendo además terminal, además cruzaría sobre la Tapo o Metro San Lázaro, también se dirigiría hacia el Zócalo como lo mencioné en un inicio y por último su terminal estaría ubicada en frente de la Fesacatlán, escuela que carece de transporte masivo para miles de estudiantes que en ocasiones ni siquiera saben cómo llegar a esta escuela por su carente transporte. Esta propuesta tiene una longitud estimada de 22 kilómetros y seguramente para su construcción marcaría un antes y un después en la historia del metro. Antes de continuar con el video recuerda de suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones ya que es totalmente gratis, esto porque hay una gran cantidad de personas que siempre ven todos mis videos y no están suscritos, así que si te suscribes jamás te perderás ningún video que suba de ahora en adelante, además de que apoyas al crecimiento de este tu canal, sin nada más que mencionar sigamos con el video. Pasando a la última propuesta del día de hoy nos encontramos con la ampliación de la línea B, esta misma que partirá desde su terminal actual Buenavista y terminará hasta el límite con el Estado de México en el municipio de Huixquilucan, siendo más precisos en la estación Lomas de Hipódromo. Esta ampliación contempla tener una longitud total de 8.68 kilómetros y sumados con la línea actual daría en total la línea B de 30.28 kilómetros, siendo así la línea más extensa de la red. Y en este punto es donde nos podemos empezar a plantear que tan recomendable sería dividir la línea B en la estación Villa de Aragón y por qué en Villa Aragón, a lo mejor muchos preguntarán, esto porque es la estación que está con el límite del Estado de México, pero bueno ese es un tema que analizaremos más a fondo en un futuro video. Pero siguiendo con la ampliación, esta será muy benéfica, ya que como lo vimos en el mapa general de transporte masivo, se llevará a una zona carente de transporte, misma que beneficiaría a miles de ciudadanos, además de que comunicará a muchos puntos de interés, como el Museo Sumaya, mismo que ya le he hecho un video hace un tiempo, así que te dejo en una tarjeta este video para que lo puedas ver más adelante. También comunicaría con el Hipódromo Las Américas o como colonias con mucha importancia como Lomas de Sotelo, La Ribera y Un Largo, etc. Recuerda que traeré más propuestas en otros videos conforme pase el tiempo, ya tengo varias partes pendientes como la del Metrobus y a nivel nacional, pero sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video. Recuerda que si te gustó regálame tu like y suscríbete, que esto apoya mucho a que esta comunidad siga creciendo y me motiva a subir nuevos videos. Además recuerda que puedes hacerte miembro de este canal para que aparezcas en todos los videos desde tu canal. Así que sin más nos vemos hasta el siguiente, espero y tengas un bonito y agradable día.